¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Luego pensamos exactamente igual. Gracias. Toma la tablilla. ¡Espléndido! Por fin podremos ponernos manos a la obra. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Mmm! ¡Qué interesante! El tesoro está escondido en unas ruinas minoicas... ...submarinas. ¿No sabes nadar? Soy pirata, claro que sé nadar, joder. Pero... no me gustan los tiburones. Así que eres cobarde, no debí luchar. No me hace falta nadar si un mercenario de confianza lo hace por mí. Puede que me interese ir de aventuras. Te prometo que esta será inolvidable. Si no que poseí don mensarte con su tridente y me arrastre a las profundidades. Vale, supongo que puedo ayudarte a recuperar el tesoro. Sabía que no te ibas a poder resistir. ¡Por fin me bendice Poseidón! ¡Con buena suerte! ¿A dónde he de ir? Ven. Toma esta llave y ve al extremo meridional de Zeus. Allí encontrarás la entrada de las ruinas. Está pegajosa. ¿Es sangre? ¡Dioses, no! Será una granada que me comía antes. ¡Corre! No hay tiempo que perder. ¿Cómo sabré si estoy buscando en el lugar correcto? Ve al sur del jardín perdido de... Te traeré lo que quieres. ¡Nos vemos el rápido! ¡No! ¡Contállamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ajúda! ¡Vamos! ¡Ajúda! ¡Ajúda! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, no quiero que me sorprendan aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí están tus dragmas. No hay nada como una buena bolsa llena de monedas. ¿Cuánto tardarás en conseguir la información? Ya la tengo. ¿En serio? Tumirrina ahora navega con el nombre de Fénix. Comenzó como miembro de mi tripulación, pero nos separamos hace poco. Partiré pronto. Ceos es tu hogar, pero esta no es mi verdadera vocación, mi propósito. Puede que nunca encuentres lo que buscas, Fénix. No pararé hasta que lo haga. Eres una gran pirata. Y tú eres una amiga todavía mejor. No me olvides. Feos está muy lejos de Esparta. ¿Cómo os conocisteis? En el mar, hace tiempo. Yo vi en ella una vida mejor. Y ella vio en mí la libertad. Las olas eran nuestras. Puesta creer que fuera pirata. Es de esas mujeres que, cuando se proponen algo, lo acaban consiguiendo. Gracias. Oye. El hogar no es un lugar. Es la gente que te acompaña. Si no encuentras lo que buscas, aquí siempre habrá sitio para ti. El hogar no es un lugar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Caseteras? ¿Caseteras? Son mucho más listas que nosotros. Se dieron cuenta de que estaban robando a los visitantes por el camino. Nada escapa de los hombres del mercader en Corinto. No bajaré la guardia. Solo le mueve el dinero. No solo eso. También el poder. Si te huele, ya te puedes despedir. ¿Este mercader es un criminal corintio? El amo del mercado de contrabando. Opera con una mano abierta para recibir dinero y la otra sujetando un arma. Un monstruo codicioso y sanguinario. Eso es lo que es. Si conoces a laseteras, conocerás también a Antusa. La estaba buscando. Dicen que está en todos lados, aunque nunca la he visto. Pero laseteras lo ven todo. Se juntan cerca de la fuente de Pirene bajando el montel. Allí se reúnen con los clientes para llevarlos a un lugar secreto luego. Bien. La próxima vez, rezad a Afrodita desde casa. S���sama. Si, te hagas así. Tira esa noche, ¡ah! ¡Es lo que la deuda en esta zona! ¡Es lo que es muy interesante! ¡Es lo que es mire! ¡Es lo que es lúduo que es mire! ¡Solabar! No, 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 no! ¡No, no! Alexios, por fin has dado con nosotras ¿Me conoces? Y tú a ella, te presento a Antusa Debimos ayudar a los adoradores en el templo de Afrodita Has demostrado ser un buen amigo ¿Has oído eso, Icaro? Ve casi tan bien como tú Además, alguien nos habló muy bien de ti ¡Sorpresa! ¿Febe? Me envió a Aspasia, trabajo para ella, ¿recuerdas? ¿Por qué aquí? Corinto no es segura Tenía que avisar a Antusa de tu llegada Aspasia me enseñó otra palabra, emisario ¡Eso soy yo! Y por fin he conocido a Alexios ¿Ves? ¡Qué sencillo! Ahora puedo ayudarte Para empezar, hay un asesino suelto en una ciudad inmoral No puedes seguirme como cuando estábamos en Cefalón El Mercader, el Cíclope... Y he conseguido llegar hasta aquí, ¿a que sí? Ah, sí Siempre te las apañas Vamos dentro, Alexios No somos los únicos al acecho Así podremos hablar con tranquilidad ¿Puedo ir? Siempre que estés callada ¿Y a qué se debe tu visita? Alcibiades me habló sobre ti ¿En serio? Sigue Estoy buscando a una espartana fugitiva De esto hace muchos años Podría haberse hecho llamar Mirrina ¿Quién es? Se trata de mi madre ¿Tu madre? Tú no tienes madre Marcos me dijo que te había criado él ¿Qué te dije sobre estar callada? Ya veo Tiempo habrá de responder a tu pregunta Aunque ahora no es el momento Esa no es la respuesta que buscaba Es la única que obtendrás hasta no negociar un intercambio justo Como verás Me he vuelto toda una empresaria Más te vale decir la verdad Alexios puede enfadarse mucho ¿Por qué no vas a jugar, Febe? Antusa y yo queremos hablar Si tú lo dices Te propongo un trato Ayúdame Ayúdanos a ser más fuertes Lo bastante como para deshacernos del mercader para siempre Una transacción sencilla Palabra Siempre y cuando me ofrezcas lo que busco No tendremos el menor problema Una negociación requiere compromisos de cierto tipo Sé comprometerme Pero no toleraré que me engañen Pues ya estamos listos Bien ¿Sabes quién es el mercader? Oí hablar de él después de matar a sus hombres Todo Corinto Por muchos motivos Y todos malos Su cuchillo ha derramado mucha sangre, Corintia Pero así es el comercio Nos guardamos mucho rencor Pues tú has sabido defenderte No estás muerta Por ahora Pero ha contratado a un pequeño ejército de matones Atacan a la gente en plena calle Y eso nos incluye a nosotras Ha matado alguna eterna Somos demasiado listas para dejarnos matar Pero hay que actuar antes de que sea tarde Yo no soy la única que necesita ayuda Mis chicas, Kamalis y Erina, también sufren ¿Culpa del mercader? Sin duda Pero si acabas con los que se dedican a acosar a mis chicas El que sufrirá será él Damalis está aquí, la fuente Pero Erina ha ido al jardín de Belerofonte Veré qué puedo hacer por ellas Bien El mercader paga a sus matones con los dracmas que gana gracias al contrabando de armas Un negocio muy lucrativo ahora que estamos en guerra Y si alguien destruye sus suministros Sus hombres pasarán hambre Exacto Vea el almacén que tiene en el puerto de Leque Y quema el cargamento Todo Después el caos ya se encargará del resto Reduciré el almacén a cenizas ¿Vienes a ayudarnos, mis tios? No pareces un espía del mercader Lo que ves es lo que hay ¿Problemas con el mercader, Damalis? Puede Uno de mis clientes ha... cambiado Solía ser un hombre decente Pero ahora es ruido Parece que en Corinto escasea la gente decente Necesito que alguien fuerte averigüe por qué ha cambiado ¿Por qué no es el mismo? Iré a ver qué es lo que tiene que decir Si no me rodea por aquí, estará en su casa Quiero que esto termine hoy Lo hará La gente suele mostrar su verdadero rostro al ver mi lanza Quieran o no ¿De qué es lo que tiene que decir? ¡Suscríbete! 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 ¡Ladrón! ¡Ladrones! ¡Largo! ¡Guardias! ¡Auxilio! ¡Ladrón! 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 ¡Hasta otra semana! ¡Ladrón! ¡Gracias! ¡Alexios! ¡Soy yo! ¡Meshit! ¡Bien! ¡Hablan yo ya! A ver, ¿podré? ¡Buen! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! No, si te envían nadie me... ¿Algo? ¿A quién se lo has oído? Te equivocas, pero mucho. Te tienen que dar las escrituras de unas tierras. ¿Para qué las piensas usar? Ni idea. ¿Un espía? ¿De qué más vas a acusarme? ¡Suéltalo! Deinómenes se va a enfadar bastante si no se reúne contigo esta noche. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Sé lo de Damalis. Y como cliente suyo, parece que crees que te debe algo. Que sepas que la amo. Con todo mi corazón. Y aún así, la asustas. Mejor yo que alguien menos considerado. Si no hago daño a Damalis, me matarán. Eso no es amor. Es debilidad. Como si yo no lo supiera. Y él también lo sabe. Por eso me obliga a hacer esto. ¿Quién es él? Dile a Damalis que pararé. Lo siento. Vale. ¡Jaire, anciano! ¡Ah! 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 ¿Qué dice la carta? ¡Qué desagradable! Dice que acabará mal parado si no cambia. Razón no le falta. Y dice algo más. Que tiene que llevar a Damalis a un sitio de aquí, de Corinto. Pone la dirección. ¿Qué será ese lugar? No lo sé, pero lo averiguaré. Conmigo al lado. Esta vez no. Vete con Damalis y espérame allí. ¡Ay! ¡Por favor! Has hecho suficiente por hoy. Y esto podría ser peligroso. Iré luego a por ti. Pues vale. ¡Ah! Casi se me olvida. Cogí esta espada para ti en su casa. ¡Vaya! Eres buena ladrona. Un lugar donde llevar a Damalis. ¿Un calabozo? Ah. Lo averiguaré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres buenas! ¡Ah! ¡Ya! ¡Simana! ¡No, no, no! Hay sangre. Un montón. Un mechón de pelo. Su olor es familiar. Malaca. ¿Esto qué es? ¿Cadenas? ¿Grasa? No puede ser lo que creo que es. ¡Te envié! A ver, Gorfilla, ¿quién te envía? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ayudarte. ¡Tráemela aquí! ¡Vete, Febe! ¡Ahora! No des un paso más. Tienes valor viniendo aquí. ¿Quieres unos azotes? Al mercader le encantaría darte lo tuyo. Se pudriría en el inframundo por ello. ¡Qué pacatería! ¡Esto es corintia! En cuanto a sexo, todo vale para el mercader en este andrón. Estás tan enfermo como él, rata. Te guste o no, cuando se encaprecha de una víctima, le dispensa un trato especial. Le diré que hoy hay voluntarios. Tú sí que vas a recibir un trato especial. ¡Te voy a matar! Corinto, la ciudad de las vasijas, las prostitutas y poco más. Corinto, gracias. Corinto, la ciudad de las playas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cleo! ¡Por Afrodita! ¡Ojalá Cleo vuelva pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Ese es el barco que te pide a nuestro! ¡Vamos! ¡Listo es para salvar! ¡Ahhh! ¡No me enfría! 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 ¡Ahhh! ¡Más sal cuentas! ¡No me enfría! ¡Vamos! ¡Vamos con un buen DRW! ¡No me enfría! ¡Vamos con un DRW! ¡Para loco! ¡No me enfría! ¡Para loco! ¡No me enfría! ¡No me enfría! ¡No me enfría! ¡Aquí arriba! ¡Listro, colores! ¡No! ¡Atacad! ¡Tremos preparados! ¡Argeros! ¡Listro, colores! ¡Preparados para abordar! ¡Seguid mis órdenes! ¡Aquí arriba! ¡Tu presencia a demás! ¡Gracias! No! ¡Qué atrás! He venido a salvarte. ¿Qué? Has hundido mi barco, pirata. ¿Yo? ¿Pirata? Me ofendes. ¿Pero de qué estás hablando? Por favor, mis tíos. Íbamos a Mykonos, un lugar seguro. Si me llevas allí, te pagaré lo que le había prometido a la tripulación. Está bien, te llevaré. Desembarcarás la próxima vez que atraquemos en Mykonos. Mientras tanto, bienvenida a Volver. Gracias, mis tíos. Te aseguro que será lo mejor. ¡Sacad reglos a toda vela! ¡Otra arrancada! ¡Adelante! ¡A los firmados a toda velocidad! ¡Vamos! Hay un departamento de menos que se recupere. ¡Listos para cobrar! ¡Grepúsculo! ¿Qué ha pasado? ¿Y Clio? Está a salvo. Eso es lo que importa. Entonces, se ha ido. No va a volver, me temo. Gracias. Se lo diré a Andusa. Supongo que mañana rezaré sola. ¿Me prometes que está a salvo? Te doy mi palabra. Te doy mi palabra. ¡Grepúsculo! 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 Es mejor esconderse. 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 ¡Por favor! ¡Ayuda! Me has dado una oportunidad. Muchas gracias. ¡Ayuda! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito sofocarlo! ¡Necesito sofocarlo! ¡Ayuda! 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 Tengo mis métodos. Parece que espiar está de moda en Corintia. Antusa tiene a sus heteras vigilando cada rincón. Ah, Antusa. Discrepamos, pero tenemos un enemigo común. El mercader. Ambos queremos matarlo, pero de formas distintas. ¿Y qué pretendes hacer con él? El mercader controla Corinto. Quiero reemplazarlo derramando el mínimo de sangre. Para destronarlo hay que matarlo. Así de simple. Sí. La diplomacia no sirve de nada con él. Por lo que cuentan, no me sorprende. Arrestamos a sus mejores hombres. Armamos a los ciudadanos. Intentamos que la poli se rebelara. Pero nada, ya solo queda una opción. Un tajo bien rápido y certero. Sí, eso servirá. Lo atraemos hasta la cueva sagrada de Corintia. Y lo matamos. Para cuando me vaya de Corintia, el mercader habrá muerto. Mátalo, y Esparta estará en deuda contigo. Yo era espartano. ¿Eras? Hasta que de pequeño me tiraron desde el Taijeto y me abandonaron. ¿Eres el hijo del general Nicolaos? Pero si toda Esparta conoce tu nombre... Y aquí estás. Vivo. Es imposible. Sobreviví. Me crié solo mientras en Esparta. La vida seguía igual. Ser espartano es lo de menos. Las personas buenas perdonan y merecen que las perdonen. Busco a mi madre, Mirrina, y solo la encontraré con la ayuda de Antusa. Ah, Mirrina. Ya no hay vuelta atrás. Siempre podrás encontrar el camino a casa. Pero los dioses han decidido que debes luchar por él. Y no me lo podían poner más fácil. Anímate, espartano. Nada es fácil. Adiós, brasidas. Nos volveremos a ver. Lucharé a tu lado. Sé valiente. ¿Qué? No! ¿Qué es lo que te hez? ¿Qué? ¡Nos volvemos a ver! ¡Eres! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que te los has quitado de encima sin problemas. No es mi primera pelea en Corinto. Ni tampoco la última. Humillaremos al mercader en el teatro. He preparado un drama corintio que nadie olvidará jamás. A Brásidas le preocupa que todo se desmadre tras la muerte del mercader. Lo quiere muerto, pero sin alborotos. Ese hombre está muy lejos de Esparta. Esto es Corintia, así que lo haremos a la Corintia. Coincido con Brásidas. Llevémoslo a la Cueva Sagrada. Ese no era nuestro plan. Debemos acabar con el mercader de una vez por todas. Lucharemos en privado y morirá. Una transacción sencilla. ¿Recuerdas? Si insistes, nos vemos en la Cueva Sagrada. ¡Gracias! ¿Qué puedo mostrarte? Gracias por venir. Conviene callar las palabras vacías. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estás, un semidiós en las rollosas calles de Corinto, matando a mis hombres, ayudando a esos parásitos. Un placer. Eres tan arrogante como tu madre. Estas calles nunca serán tuyas, cerdo. ¿Puedes apostar tu bonita cara a que sí? ¡Quita tus sucias manos! Y cuando lo haga, te arrancaré la maldita cabeza y se la enviaré al culto como prueba. ¿Qué? ¿La conocías? Ah, pues claro que la conocía. Me dio un montón de problemas, pero me vendré. Cuando haya acabado contigo, voy a encontrar a tu madre y le llevaré tu cabeza. A Deimos le encantaría ver esto. No, si yo le llevo la tuya antes. Lárgate de mi ciudad. Ya no es tu ciudad. ¡Lárgate de mis calles! Lucharás contra mí? ¡Vamos a la batería! ¡Gracias! 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 Querías verlo muerto. Aquí lo tienes. ¡Qué pena que la gente no lo haya visto sangrar! Sus gritos deberían retumbar por todo Corinto. He cumplido con mi parte. Te toca. Sí, tienes razón, ha muerto Lleva su cuerpo a la plaza, que todo el mundo lo vea por última vez En cuanto a ti, Alexios, te debo información Hablaremos de tu madre, pero no aquí No sé cómo agradecerte lo que has hecho Y por una vez, también puedo darle las gracias a Alcibiades por mandarte aquí Es mucho más astuto de lo que parece Él sabía que salvarías Corinto de ese monstruo Todo el mundo ha salido ganando Has demostrado ser un valiosísimo socio comercial Hablando de negocios, ¿me debes algo, Antusa? Sí, mi reina Llegó y se fue a toda prisa de Corintia, pero me impactó como una tempestad Eso lo recuerdo perfectamente Era una mujer fuerte y con mucha energía Vino a Corinto buscando su lugar en el mundo, pero nunca logró encontrarlo Hablas de ella con cariño Eras su amiga Tal vez, pero era algo superficial Mi reina escondía un dolor terrible que no mostraba a nadie ¿A dónde fue después de Corinto? Eso... ya no lo sé Seguro que te dio alguna pista Creo que ni ella sabía a dónde se dirigía Yo lo único que sé es que ganó un barco jugando a los dados Era lo mínimo que Tike podía concederle El barco se llamaba Canto de Sirena ¿Canto de Sirena? Ese barco resistía todo lo que Poseidón le echara por delante Gracias, Antusa Que los dioses te sonrían, Alexios Ven a verme cuando quieras Te pondré al día de lo que pasa en Corinto Parece que me aguarda un futuro interesante ¿Y a mí? Canto de Sirena Si encuentro a alguien que conozca la nave Estaré más cerca de dar con ella Canto de Sirena Canto de Sirena Canto de Sirena Canto de Sirena Canto de Sirena